Tres contra uno. Su modalidad es ejecutar un ataque violento y despiadado para que su víctima no tenga ninguna oportunidad de huir o defenderse. Las cámaras de los condominios ubicados en la avenida Micaela Bastidas, Retablo, en Comas, captaron este brutal asalto. El último de una serie de robos, arrebatos y hurtos en esta zona residencial de Lima Norte. Cuando llegan en las noches, viene N persona, N desconocido. Ya en las mismas esquinas han robado. Mi hijo acá está pasando con el carro, le han jaloneado. Entonces, acá mismo tampoco nos sentimos seguras. Faltaban 20 minutos para las 5 de la mañana. Alrededor de los condominios de Retablo, un señor caminaba en dirección a su departamento. Las calles estaban vacías y la madrugada creó el ambiente perfecto para que una banda de ladrones lo elija como su víctima. Ellos pasaron en un auto, lo vieron y no dudaron en ir por él. Como chacales a su presa, lo siguieron en grupo y lo atacaron por la espalda. De un puñete lo tumbaron y seguros de su número, con amenazas de muerte, lograron que el señor se quede inmóvil mientras ellos rebuscaban sus bolsillos. Billetera, celulares, reloj y hasta su bolsita. Se robaron todo. ¿Ustedes que los vecinos no salen tranquilos a la calle? No. ¿Con qué sensación, con qué percepción salen? De que realmente con miedo, con que simplemente ojalá que regreses intacto a tu casa, que no te roben lo poco que puedas tener. Simplemente no hay. A veces también desconfías de las motos, desconfían de todo, o sea, tienes que tener cuidadora de todo. No solo de eso, hasta de matanza, que hace como dos, tres semanas hubo una matanza. ¿Usted como vecino, hasta qué hora recomienda caminar tranquilo por acá? Once de la noche. Once más, en once y media, no más. ¿Después qué pasa? Después hay que trasladarse en taxi hasta la puerta de su casa, o la puerta del condominio. Estas imágenes han circulado por los whatsapps de los vecinos de los condominios de Retablo. Para ellos, es un recordatorio de que su barrio ha sido tomado por los delincuentes. Ellos piden la difusión de este violento asalto para llamar la atención de las autoridades y que atiendan de una vez por todas su pedido por seguridad.